¡Suscríbete! 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 El tema va a ser película El tema va a ser película Inicia y que terminó ¡Dónde para la mano pandilla! ¡Venga! ¡Vamos a sentir este pedo! Miren, me ponen el tema y creo que no está mal ¿Sabes cómo es que lo hago? Te temoro un animal ¿Sabes que yo siempre sumo? Nunca bajo mi carnal El tema es de película, soy canatino con cristal Me batinas con cristal, pero eso es una ya muy trágico No estoy como un cristal, el material solo es de plástico Mejor relájate que yo te destrozo Porque ponerte furioso a ti te hace perder más rápido Me hace perder más rápido, es que va se va Mira cómo es que lo hago, yo comienzo en el freestyle La verdad lo que tú haces simplemente es maraña Y yo soy el sorprendente, hombre araña El sorprendente araña, pero eso no delimita De hecho eres como esa adaptación que aquí ya lo invita Porque todo solo se lleva a la decepción Pareces como la adaptación de Live 8 de Sirenita Como dijo, creo que lo entendí Se le fue el punch que hoy dice ya perdí Como lo hago traigo el tridente cabrón Y si es Sirenita me convierto en tritón Y yo sería el Poseidón, entiendes el rey Que tiene otra posición Pero viendo tu cara Y que eres ya tan feo Serías el cíclope, mi hijo El polifemo El polifemo Pero suenas pequeñito Cada que yo tomo el micro Como un pinche perro grito No sé si entiendes homie Que te quedas pequeñito Como siento un alma atrás Te pongo ya de abendrito Pero entonces la revancha Tú estás dando aplausos Cuando viene la avalancha No es cierto esto No son como dar matas Porque soy tan pulcro Y en mi rap no existen manchas No existen manchas Pero es como el tatami Mi película homie Pues es el tsunami Y si es que eso No te quedó claro Después del tsunami Entonces te traigo un tornado Como que el tsunami Nami no puede pasar Es imposible que en el mar Mi mente ya se puede ahogar Pues yo soy el rey Y ahí solo se va a quedar Porque un tsunami no le afecta Al rey Acuamán Y ahí solo el rey Acuamán Un aplauso para esta batalla banda Un aplauso Fuechen a la cuenta de 3, 2, 1... Réplica La primera réplica de la tarde banda La réplica va a ser 2 minutos 4x4 libre Sí Réplica Inicia y se terminó Inicia y se terminó 3, 2, 1... Mano arriba Mano arriba Mano arriba 3, 2, 1... No te gustan los minutos libres Te explico por eso Porque aunque sea libre Yo ahí me siento muy preso Esto es el mar Y no eres un camarón Si ya acá paro Y lo abranzo como un camarón La verdad es que lo que dicen Me suena perverso Por eso es que te mato Y lo hago en el momento La verdad es triste Lo que dice el viento Como un rapero se siente preso En sus versos Como en el preso Y en ese sentido Pero yo Siempre me encuentro comprometido Me habla de superverso Y superverso Y en cambio en el verso Todo vas a ver sometido De sometido Pero de la perversión Superman ¿Cómo llega con la adicción? No sé si lo entiendes homie Y eso es neta Pequenita La verdad si eres Superman Yo aquí soy tu Kriptonita Como en Kriptonita Pero yo te enseño hermano Tú eres como el Superman No porque estás ya muy insano Es una competencia Yo soy como el Flash Y tú el Superman Lamentablemente son los 100 metros planos 100 metros planos Y él se dice Flash Pero bueno Lo dejamos a un lado Mi carnal Y es que de verdad Si te sientes Flash En esta instancia La carrera No es de velocidad Sino de resistencia No, no es de velocidad Más bien parece Que se esconde Dentro de la oscuridad Porque parece Que yo soy como en el Flash El único Con la capacidad Para poder Vencer a Darkseid A Darkseid Pero mira Que cienguita Como es que va Esta danza vietnamita No sé si entiendes Que me suenas Cuaternita Y en este momento La batalla termina La batalla termina Pero entonces ya lo saca Eres vietnamita Y yo disparo un napan ¿Entiendes lo que pasa? Es vietnamita Y yo no sabía Que los árboles hablaban Los árboles hablaban Pues ya viste que sí Aunque me quede enfrentado Home ya hasta te perdí Pero no importa carnal La verdad que no es nuevo Dices que disparas mierda Y ves una busca Y te tiemblan los huevos Los robots Eso es lo que me dicen Pero veo que tu derrota Es algo que todos predicen Eres como un árbol Y te falta el tubérculo A pesar de que en esto Si que tengas raíces Tengo raíces También tengo mis principios Es no matar a alguien Que no dice nada La verdad cómica Y me suenas hasta con hipo La verdad es que Que termina entonces Creo que sigue ya el instrumental Parece que se le bajó a mi rival Toda la moral Porque el principio es el al inicio Lo que los fines resultan Será la final Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso para estos doce abrazotes Baja Jueces A la cuenta de 3, 2, 1 Vaya batalla guayo Vaya batalla guayo Que acabamos de vivir ¡Un aplauso!